¿Por qué son malos los hidratos? Estoy convencida de que en alguna ocasión te han dicho que son malos, que no los comas, que sobre todo no los comas por la noche, que si quieres perder peso los restrinjas... En fin, que seguro que te han hablado de ellos en un aspecto negativo. Así que hoy voy a explicarte por qué son malos los hidratos. Pero antes, espera, ¿le has dado ya el botón de suscribirte? No hagas como siempre, veas el vídeo y no le piques al botón. Dale en un segundito y sigue escuchando. Entonces, para ir por partes, vamos a empezar por el principio. Vamos a ver qué son los hidratos. Los hidratos son una cosita que hay en ciertos alimentos que nos dan energía. ¿Y qué alimentos son esos que tienen hidratos? Pues seguro que también lo sabes. Pastas, arroces, cereales, avena, legumbres, patata, pan... Todos esos alimentos como que tienen la fama de engordar. Es motivo por el cual dicen que los hidratos son malos. Pero déjame decirte que los hidratos son malos porque te han hecho creer que son malos. No son malos. Lo malo es que los elijamos mal, valga la redundancia. Si vosotros pensáis en el método del plato, esa teoría que dice que la mitad de nuestro plato tienen que ser verduras, un cuarto cereales y un cuarto proteína, vemos que están presentes. Esa parte de cereales engloba los hidratos de carbono. Pero si os fijáis, está subrayado y está marcado que sean integrales. Ese es el kit, la calidad de esos hidratos. Si nosotros elegimos arroces integrales, pastas integrales, cereales integrales, patatas, elegimos pan integral, todas las versiones integrales de los cereales, estamos haciendo una buena elección. También es importante la cantidad, por supuesto, pero independientemente de ello, podemos tomarlos tanto en comida como en cena, como en el momento que queramos el día, que no por ello vamos a dejar de perder peso o por ello nos vamos a engordar. Así que recuerda, los hidratos son buenos si eliges los que son de calidad. Puedes comerlos a diario, por la noche o por la mañana, si estás perdiendo peso o si no. Da igual. El mensaje es, los hidratos son buenos. Así que una vez más, te han vuelto a decir cosas que no son ciertas. Te recomiendo, como siempre, que vayas a comendocomaria.com y te suscribas a los cursos para aprender información verídica, para que te des cuenta de que es verdad y que no, para que tengas criterio propio y sepas decidir si lo que te dicen es cierto o no. También te aconsejo que te suscribas al canal de YouTube, si no lo has hecho al principio cuando te lo he dicho, que mira que te lo he dicho, si no dale ahora, venga va, no, anímate y está la última de mis vídeos para enterarte de todas estas cositas y estar informada en alimentación y medición. Como siempre, un beso muy fuerte y hasta el próximo vídeo. Adiós.